De añero hay en ruidoso, en la subasta con verano Y en la primera carrera, el cuaco al Maiden quebraba Allá en él su lámpara, el trail, el moro ganaba Pero por cuestión del tiempo, a el moro no lo pasaba Ganó otra vez en ruidoso, a Colorado llevaba A ese moro tan hermoso, el chelelito nombraba Raúl y Rodolfo López, el Martín Solís confiaron Hasta pueblo colorado, al chelelito llevaron A la cuadra de Solís Y empiezan a trabajarlo Un saludo para la cuadra Solís y toda la familia López Ánimo, carreros Ánimo, carreros El maestro le siguió Con dos claros El ganó Un derbi campeón quedó Al greñón y al naranjito La dosis le repitió Un segundo campeonato Con el corazón corrió Una abierta villanobos Nuevamente les ganó Con una yegua ligera Al chelelito le dio Faja y no la ocupó El chelelito los fajeó En tercial 4-20 De 4 a 6 le ganó También el moro Chalán De perder no se escapó Y por allá en Garden City Otro triunfo consiguió Tapado de tres hermanos Con guapo y C3 se corrió El chelelito les ganó Guapo revancha pidió Y el menos que canta un gallo La carrera se jugó También las derrotas cuentan Y el guapo lo derrotó Pero con 15 ganado El sigue siendo el campeón Allá en Pueblo Colorado Se encuentra este caballío Raúl y Rodolfo López Su padre no olvidarán Rodolfo López Arreola Sus consejos llevarán De ser alguien en la vida Y el respeto a los demás Música 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 Música